Música Uno de los países más pequeños del mundo tiene rascacielos infinitos. Uno de los países más pequeños del mundo tiene un museo con forma de flor de loto. Un ser con cabeza de león y cuerpo de pez protege una ciudad donde visitar parques con búnkers y tumbas salpicadas entre la vegetación. Uno de los hoteles más famosos del mundo y con aire colonial compite con otro desde el que disfrutar de la piscina infinita más alta del mundo y de unas vistas únicas que se asoman a un atardecer lleno de magia. Callejear por un barrio árabe que tiene en su corazón una mezquita sacada de las mil y una noches y llegar a un rincón de India donde las tradiciones siguen vivas gracias a templos increíbles y con colores únicos. Adentrarse en avenidas kilométricas llenas de centros comerciales de lujo con miradores secretos y atravesar puentes que nos llevan a otros, donde hay canales en su interior que se pueden navegar y cascadas que atraen al turismo. Esculturas de grandes artistas internacionales son la entrada de un muelle donde disfrutar de gastronomía deliciosa y es vecino de otro donde la noche se vive con diversión. Un famoso circuito de Fórmula 1 bordea edificios llenos de historia, mientras un barrio chino esconde callejuelas con una arquitectura única y templos con reliquias de gran veneración. Un espectáculo de música, agua y láser lucha en importancia con otro de luces y música en el que unos árboles crean un mundo mágico. Calles llenas de edificios coloniales luchan por mantener su herencia histórica, mientras una comisaría de policías se llena de color y un convento se ha transformado en un lugar para saborear el mundo. Coger un metro en el que los personajes de manga son importantes para llegar a ver un skyline imponente de día y de noche y el mejor aeropuerto del mundo. Uno de los países más pequeños del mundo tiene un jardín mágico con unos superárboles que son famosos en el mundo entero. Uno de los países más pequeños del mundo tiene unos mercados que son patrimonio de la humanidad y en el que comer es toda una experiencia. Uno de los países más pequeños del mundo tiene a Singapur. Tisma Living Tisma Living Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.